¡Ay, chicas! ¡Estoy tan contenta! ¡Ay, sí! Tenía tantas ganas de hablar con ustedes. Desde el colegio que no nos vemos. ¡Tenemos que vernos más seguido, por favor! ¡Es una barbaridad de tiempo! ¡Es mucho tiempo, Susana! ¡Hace tantos años! ¡Sí, desde la escuela, como dijo ella! ¡Tenemos que vernos en más oportunidad! ¡Chicas, no quieren comer otro sabuchito, otro estecito! ¡No, no, gracias! ¡Aparte, fíjate que ahora viene el verano! ¡Hay que cuidar la silueta! ¡Tenés razón! ¡Me estoy comiendo todo! ¡Ay, sí! ¡Ay, cómo se está tan linda! ¡Y querida, mucha gimnasia! ¡Te cito! ¡Se queda bárbaro ese equipo! ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! ¡Qué es el último modelito! ¡Buenísimo! ¡Susy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Perdonen, chicas! ¡No me di cuenta! ¡La mucama! ¡Juanita se rayó esta mañana y se fue y me dejó todo tirado! ¡Mirá vos! ¡El delantal y la cofa! ¡Qué horror! ¡Perdonen, chicas! ¡Perdonen, chicas! ¡Perdonen, chicas! ¿Susy? ¿Qué hora es? ¡La cinco! ¡La cinco de la taza… ¡Chicas, por favor! ¡Discúlpeme! ¡Perdonen, закрыben, te vas! Pero fuente. Amorosa, por favor, mañana me devuelven las tazas, vayan con las tazas... ¡No se hagan ningún problema! Pero yo necesito… ¿Pero vos sos loca? ¿Cómo nos vamos a ir con las tazas? No te has visto un problema, te tomás el tecito de la calle, estoy tranquillita. ¿Pero tesoro nos estás echando? No las estoy echando, pero por favor necesito... Es un compromiso. Bueno, nos vemos a la noche. Por favor. Bueno, te volvemos a llamar. Chau, 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 chau. Ay, las cinco de la tarde, estoy tan nerviosa. ¿Vendrá o no vendrá? Hola, Adrián. Hola, Susana. Pasá, por favor. ¿Paso? Sí. ¿Vos me llamaste? Yo te llamo. ¿Alberto quería hablar conmigo? Alberto quiere hablar conmigo. ¿Alberto está? Claro que está, pero pasá, por favor. ¿A dónde está Alberto? Está en el baño, se está afeitando. Mirá que ya me engañaste dos veces, Susana. Me dijiste que estaba y no estaba. Adrián, por favor, confía en mí, no seas así. ¿Quiere decir que Alberto está? Alberto está, pero yo... Por favor, ¿te puedo explicar algo? Sí. Pasá, por favor. Alberto está ahí. Está, pero yo te tengo que explicar algo. Sí, ¿cómo? Disculpame, viste, pero no era yo. Yo me sentía muy mal, te ataqué, te besé, te... Te quería atrapar, pero no era así. Fui al médico, me hice una terapia y cambié totalmente. No me digas. Sí. ¿Y no eras vos? No era yo. ¿Eras parecida? Ahora sí. Ahora sí soy yo. Ah, ¿no eras vos de aquí adentro? Para mí, para mí, vos ya no sos la persona que yo veía antes. Para mí ya sos el amigo de Alberto y nada más. Sos como, qué sé yo, una mesa, una lámpara, un mueble más. Bueno, tampoco es para tanto, Susana, pero me alegro que te haya dicho así. Porque realmente, ves, los amigos del marido de una tienen que ser eso, objetos. Por supuesto. Objetos, una lámpara, una mesa. Por supuesto. Es lo que yo siempre dije, y las mujeres, de los amigos de uno, tienen que ser como hombres, para uno. Nada, nada de nada. Nada, por eso vos también tenés que hacer la terapia, te haría muy bien, ¿eh? Pero yo no la necesito, Susana. No sé. No, de verdad, yo nunca he sentido nada, por momentos me sentí como atrapado en esa telaraña que me habías tejido, pero... Ay, bueno, ya no mientas. Pero me pude escapar, lo logré, Susana, lo logré. Bueno, ¿puedes tomar así? Sí, pero está Alberto, claro. Está Alberto, se está afeitando, si para mí vos no te registro, no me servís para nada. No, no, me alegro, la verdad que me alegro, Susana. Sentate. Me alegro. ¿Querés tomar algo? Sentate. Lo que tome Alberto, cuando venga Alberto. Bueno, bueno, bueno. Si se está afeitando, cuando venga... Quiero hablar con vos muy seriamente. ¿Sí? No, me siento más tranquilo ahora que has cambiado con esto de la terapia. ¿Por qué? Qué buenas son las terapias, realmente. ¿Viste? Toda la gente tendría que hacerse terapia. Alberto, porque a la hora de la terapia... ¡Ay, Adrián! ¡No! ¡No, Susana, no! ¡Adrián, te mentí, Adrián! ¿Me engañaste otra vez? ¡Adrián, te quiero! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Pero, mi amor! No, no, no puedo, Susana. Estoy loca, por vos. Alberto se está afeitando y va a salir en cualquier momento. No, te engañé. No se está afeitando. ¿No está? No está Alberto. No podés hacerme siempre lo mismo, Susana. ¿Pero por qué? Si yo te amo. Yo que ya estaba pensando en la terapia, realmente lo había creído. Siempre caigo en las trampas. ¡Pero, Adrián! No, no, además Alberto puede venir en cualquier momento. Pero Alberto no va a venir. Alberto puede venir en cualquier momento. Está en la oficina y no va a venir. Y no es ningún talada. ¿Quién es? ¡Susana! ¡Ay, Dios! Te lo dije, te lo dije. Yo sabía que estoy locura. Quédate ahí. Cállate. ¿Qué hago, Susana? ¿Qué hago, qué hago? Por Dios, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Vos déjame a mí. ¡Susana! ¡Ya voy, mi amor! ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Alberto, qué tarado. ¿Quién me vas a poner, Susana? Susana, ¿qué me vas a poner? ¡Ya voy, mi amor! Susana, por Dios, ¿qué es esto? ¡Pará un poco! ¿Qué hago, Susana, con esto? ¡Susana, no lo buscamos! ¡Para, mi amor! ¡Pasá! ¿Dónde estás? Te estoy buscando acá con... Acá estoy. ¿Dónde? ¡Acá! Ah, ¿cómo estás? ¡Empe! Me olvidé la llave del escritorio. Lo voy a buscar. ¿A dónde vas a buscar la llave? Dejá que yo la voy a buscar. ¿A dónde la vas a ir a buscar vos? ¡Pero a Castor! ¡A Castor! Ah, me lo olvidé. La voy a ir a buscar yo. ¡Qué ciego que estás! Cada vez peor. ¡No, se veo muy bien ahora! Sí, bárbaro ves vos. ¡Casada! ¡No te veo! ¡A Castor! ¡Ah, sí, perdón! Voy a buscar la llave, ¿eh? ¡Yo te voy a buscar la llave! ¡No, no quiero que te moleste! Mi mujer no debe molestarse. Para eso está el hombre y es el hombre. ¿Esto qué es? La mucama. La mucama si Juanita me llegaba acá. ¡Ay, mi amor! Juanita se fue esta mañana. Esta mucama es mucho más alta. Es una mucama nueva. Se llama Rosita. Ah, ¿cómo le va, Rosita? ¿Cómo le va, señor? Bien. Qué alta es, ¿eh? Es misionera. ¿Misionera? Hija de alemanes. ¿De alemanes? Sí. No me digas. Sí. Así que de alemanes. ¿Por qué está en morocha? ¡Ay, mi amor! Porque las rubias quieren tañirse de moroches y las morochas quieren tañirse de rubias. Es verdad, vos te pasas lo mismo. Claro, acá estoy, mi amor. Viste, vos te... Mirá. ¿Cómo te teñiste de alemanes? Y vos, mirá lo que te pasó. Vos eran borochos. No, porque yo me quise poner la brillantina esa y al final me puse el agua oxigenada. ¿Brillantina? Sí. ¿Sabés lo que era? ¿Para qué usas? Para que me brille el pelo y agarre sin ver la agua oxigenada. Te reí, me gusta cuando te reí. Acá estoy. Me di cuenta cuando te rocé la... ¡Qué linda sonrisa! ¡Qué linda sonrisa que tiene la... ¿Viste qué lindos dientes? Son muy lindas. Acá estoy, señor. Qué linda es, ¿eh? ¿Viste qué linda? Está muy linda, ¿eh? Está barro. Los dientes me gustan. Pero... ¡Pará! ¡Ojito, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Que tengas miedo! ¡Acá estoy! Recita, cuidado con el señor porque es muy mano larga. Sí, señora, sí, señora. Hable, señora. No está así mal de mí, ¿eh? Le quería recomendar una cosa, ¿eh? ¡Coco,oco! Le quería... Le quería recomendar algo para... Porque tiene un poquito de barandex a... ¿A qué? Debe fumar, a lo mejor. ¡Ah! Porque los misioneros, ¿sabés cómo fuman habanos? ¿Así grandes son? ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Veo que bonos se lo hacen especiales a... ¡No, no, 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 no! ¿Sabés qué me causan gato? ¡Me causan gato! Bueno, le voy a hacer un regalo, este, Rosita. Gracias, señor. ¡Litran! Dicho en francés, litran. ¡Oh! En el momento, litran. En la torrante, dame un litran. Porque a veces uno se mancha... ¿Viste que a veces te mancha un poquito? ¡No! Que a veces te mancha un poquito con algo, con una comidita, con... Es para fumador, especialmente. Pero preparado, lo puedo usar todo el mundo. Se lo voy a regalar. Así tiene buen... Bueno. ¿Te gusta? ¡Qué bueno sos, eh! ¿Eh? ¡Qué lindo que es, señor! ¡Qué... ¡Qué voz rara! ¡El habano! ¡El habano! Ah, puede ser, ¿no? ¿Cierto? Le enronquece la voz. Después voy a tratársela para que la tenga más finita. ¡Ojito, Rosita! Con la mucana, ¡ojito! No, calla... No, ¿cásate qué? No, no digo nada. Que calles, calla, calla boca. Yo no voy a ser mucana. Quiero que la pruebe un poquitito. ¡Es! ¡Vete esa rosa que es! ¿Querés probar? ¡No! ¡Ahora no! Bueno, espera que... ¡Litran! 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 Tiene... ¡Ahí tiene rosita! Bueno, me voy. ¡Ah! ¡Tontuelo! Venía a buscar la llave y acá la tengo. ¡Mírala! ¡Qué tarado que sos! ¡Aquí en tarado! ¡Acá estoy! ¿Cómo me decís tarado? ¡Tarado! ¿Qué quiere decir? ¡Tarato! ¡Tarato! ¡Ah, francés! ¡Tarato! ¡Tarato! Bueno, te dejo. Dame un besito que me... Toma, mi amor. ¡Mmm, sabonquita! Me estás ensuciando a toda tu pintura. Ay, sí, tenés razón. Bueno, me voy. ¡Chao, eh! ¡Chao! 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 ¿Apunta bien? Sí. ¡Ahora! ¡Ya voy a... ¡Ay, no! ¡Santa! No, no, pero es un tarado. No puede ser que no se haya dado cuenta, Susana. No se dio cuenta, es un tarado. Pero antes no era tarado, era un poco vivo antes. ¿No es el vivo? Che Cato fue siempre, pero era un poco vivo. Siempre hacía bromas en el colegio, Susana. Siempre hacía bromas, es un tarado. Pero, espera, bueno, yo me voy. Mi corazón no aguanta estos momentos. No, no, no te vas, Adrián. Pero ahora, ¿para qué va a venir? Si ya se fue, ya se llevó la llave. Estoy cansado, yo tengo otro compromiso. No, no va a venir. No, va a venir. Puede venir en cualquier momento. No. Susana. ¿Qué querés? Acá estoy, tarado. Acá. Venga. Vamos a pedir a Rosita que me haga hoy milanesa, que a mí me gusta mucho. Está bien, te vas a hacer milanesa, Rosita. ¿Me vas a hacer milanesa, Rosita? Rosita, no la veo y veo, ¿y este señor? ¿Qué señor? Esto, este señor, este caballero. No hay ningún señor. ¿No es un señor? No. Ah, no, ¿qué? ¿Soy un tarado? Este es un señor. Este es un señor. Acá estoy. Bueno, este es un señor. No es un señor. ¿Qué es? Es la sorpresa que te tengo para tu cumpleaños. ¿Una sorpresa para mi cumpleaños? ¿Qué es? ¿Un señor me va a sacar? ¡Un muñeco! ¿Qué va a ser un muñeco? ¡Es un muñeco! No lo puedo creer. En serio... Acá está el control remoto. ¡Asco! ¡Qué grande es! Sí, claro, ¿no ves que es grande el muñeco? Cierto. ¿Y qué hace el muñeco? Lo que vos quieras, apretás un botón, eso sí. ¿Qué? Tenés que decir lo que querés, en voz alta. Ah, aprieto el botón y le pido las cosas. ¿Hace cualquier cosa? Lo que vos quieras. Agáchate. Mirá para el norte. Queda a tu izquierda. Vamos, pobre. No quiere cumplir. No quiere... Le falta pila. ¡Párate! ¡Ah! ¿Qué está? Un poquito más. Un poquito más abajo. ¡Ahí no vas! Así es que bueno. ¡Párate! Levanta el brazo derecho. Abajo el derecho. Arriba la izquierda. Abajo los dos. No sabe. ¡Qué lindo, eh! ¿Viste qué lindo? Simpático, eh. Sí, viste. Levanta la piernita derecha. Levanta la izquierda. No, sin bajar. Y bueno, mi amor... ¡Hace de todo! ¡No, todo no! ¿Cómo? ¿Habla también? Es lo único que dice. Todo no. Todo no. Todo no. Si es un muñeco. ¿Por qué todo no? Todo no. Todo no. ¿Y lo único que dice? Todo no. Todo no. Y no me gusta esa cosa, no dice. ¡No! Todo no. Todo no. Bueno, después voy a jugar esta noche. Bueno, mejor, pero después de jugar, ¿sí? Sí, a la noche cuando... ¡Ah, cómo me voy a divertir! La vamos a vestir de mujer. La vamos a despedazar con tu ropita. Todo no. Sí, sí. No le hagas caso. Vos no le hagas caso que yo lo... Todo no. Es el control remoto. Después yo lo arreglo. ¿Y si le damos para que se coma una masita? Bueno. Vos tenés que decirle, abra la boca. ¿Vos tenés que decirle, abra la boca? No son de madera, son de verdad. Chao, estás luego. Acá estoy. ¿Dónde estás? Acá. Chao. ¡Qué besos te doy, eh! Mirá. ¡Ay, este es el amor! A ver si quisiera embocar acá. Pero darte vueltas. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuántas veces? ¿A dónde te vas? No te vas nada, ya no viene. ¿A qué vas a venir ahora? Ahora. No, no. Fue un momento dificilísimo. Te juro que por momentos creí que me... Vos no sabés lo que es este hombre, Susana. Creí que se va a dar cuenta de todo esto. Vení, vamos. ¿A dónde? ¿A dormitorio? No, no, me voy. No, pero vení. Vamos al dormitorio. No seas así. Susana, pero Susana pensaba... Es un amigo, Susana. No se puede jugar. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer en el dormitorio? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Acá, sí. Descansá. Vamos a ver nueve diarios. No, nueve diarios no. Sí. No, ¿para qué nueve diarios? Así te tranquilizás. ¿Cómo prestas, José de Cerme? Me da miedo. Caral, todas esas cosas. Ay, no, pero no. Usted te vas a tranquilizar. Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y ahora? No vuelve, no vuelve. No vuelve. No vuelve. ¿Seguro que no vuelve? ¡Seguro que no vuelve! ¡Susana! ¡Susana! ¡Dime, mi amor! ¿Qué te estás moviendo tanto? ¿Qué estás arreglando? Estoy arreglando la cama. ¿Qué estás arreglando? ¡Acá estoy! ¿A dónde? ¡Acá! No te hagas la vida. ¡Acá! ¡Dime! ¡Juís! ¡Juís! ¿What? Di monte, montículo. ¿Qué es eso? ¿Eh? La cama. ¿Qué cama? Eso parece. Hay una persona ahí adentro. ¿Qué persona? ¿No hay una persona ahí adentro? No. Ah, no. No. ¿Esto no es una persona? No. Es el acolchado. ¿El acolchado? Sí. ¿Has levantado? La almohada. A ver. Oye, que...